Bueno, continuando esta serie de tutoriales hay otro problema que se nos presenta con frecuencia y es el hecho de que algunas veces tenemos un programa que está funcionando bien y de repente por algún cambio que hicimos ha empezado a funcionar mal o hemos tenido el computador funcionando perfectamente y al siguiente día algo sucedió y está funcionando mal entonces vamos a utilizar nuestra herramienta de restaurar sistema esta está muy fácil de conseguir, aquí en inicio vamos a todos los programas, buscamos accesorios y dentro de accesorios buscamos herramientas del sistema allí vamos a ubicar el menú que dice restaurar sistema vamos a dar clic sobre restaurar sistema y él nos dice que hay una restauración recomendada que generalmente será la mejor pero también podemos elegir otro punto de restauración entonces damos clic en elegir otro punto de restauración y nos va a mostrar solamente una y fue cuando instale hace algunas horas cantasia studio 8 la versión trial para hacer estos videos ¿por qué no me muestra más? porque si ustedes recuerdan en uno de los videos anteriores yo borré todos los puntos de restauración anteriores a ustedes en algún momento les va a mostrar más puntos de restauración y ustedes pueden elegir por ejemplo si el computador estaba funcionando bien ayer elegirán el del día de ayer, lo señalarán, le darán siguiente y nos dice confirmar punto de restauración yo no lo voy a hacer en este momento porque esto haría que mi computador se reiniciara etcétera, etcétera y mi computador en este momento estará funcionando bien ustedes le dicen finalizar cuando dicen finalizar él saldrá aquí un letrero que les dice que el proceso no tiene reversa se apagará y se encenderá en más o menos unos 10 o 8 minutos y con esto habrán terminado su restauración y pueden probar si su equipo está funcionando mejor ok espero les haya gustado y quedamos atentos sugerencias, comentarios gracias